Llega el viernes y hay que respetar todos los protocolos. Hay pasos que hay que seguir religiosamente. Tomarse el tiempo para pulir cada detalle. Los preparativos requieren ciertos cuidados. Guarda, que me pinchas el coso del hielo. Después viene la parte más importante. En la medida exacta. Un 30 o hasta 40%. Y de acá en más ya se produce esta unión irremplazable. No se permiten alternativas ni sustituciones. Y ahí mezclas así. Sí o sí así. Y también probás así. Y el momento que todos estábamos esperando. Algo tan simple, pero con una gran carga de felicidad. Coca con Fernet.